Y nos vamos a ir también a otra zona, muchas gracias David, a una zona que es Ciudad Lineal de Madrid, en La Lipa. Ahí todos los días sale una cantante que canta fantásticamente bien a hacer esto, a animar a los vecinos. Lo hace todos los días a las 8 de la tarde cuando se produce ese aplauso a los sanitarios y nos escucha a esta hora de la noche también aquí en Telemadrid. María, Maricinha, ¿cómo se te ocurre esta iniciativa? Y bueno, ¿qué es lo que quieres conseguir cantando de esta manera a todos los vecinos? ¿Qué te dicen? Hola, bueno, yo se me ocurrió esta idea porque un día estaba en mi casa y estaba cantando dentro de mi casa, pero me dijo mi madre, ¿por qué no sales fuera a cantar y así les animar la tarde? Porque yo creo que ya que estamos aquí en cuarentena, al menos si se puede hacer a menos dos minutos de la tarde y agradecer a todo el mundo el esfuerzo que está haciendo a los médicos, a todos los, el equipo sanitario, pues se sale y se canta. María, pues si te parece, no solo queremos que te oigan los vecinos ahí, sino toda la comunidad de Madrid. Adelante. María, pues si te parece, no solo queremos que te van que el final de la tarde. Oh, I want you to stay Ooh, the reason I hold on Ooh, I need this hope on Finding you're the broken one But I'm the only one who need a saving Cause when you never see the light It's hard to know which one of us is caving Not really sure how to feel about it Something in the way you move Makes me feel like I can't live without you And it takes me all the way I want you to stay Stay I want you to stay Que estamos encantados, que ojalá sigan, que cunda el ejemplo. Y me preguntaba si los sanitarios también, de vez en cuando, alguno se suelta y que lo haga bien. Hay algunos que tocan instrumentos, que cantan y muy bien, incluso cantan en coros y realmente realizan actividades muy interesantes y muy bonitas.